San Saturnino de Tolosa, también llamado Serenín, fue un misionero romano que predicó en las Galías, el Pirineo y la península ibérica. Fue el primer obispo de Tolosa, la actual Toulouse, donde fue martirizado por los paganos, según las actas de Surio, aunque otros testimonios, conocidos como las actas de San Saturnino, lo sitúan en el siglo I.